cobertura total en esta contienda electoral 2020 me encuentro en el interior de la escuela san martín de porres en rabo de chivo sector san martín en uno de los sectores más populoso de san francisco de macorís aquí están instalados ocho colegios electorales y los dominicanos los franco macorizanos que pertenecen a esta zona como vemos la imagen en este momento se respeta silla en la parte interior lo que es el distanciamiento social vemos como el segundo vocal en este colegio electoral 0057 se encuentra con la vestimenta del lugar su mascarilla sus lentes la protección adecuada guantes para evitar la propagación del cobi 19 recuerden que estas elecciones están llevando a cabo en medio de la pandemia del coronavirus y se ha instruido bastante para que sobre todo verdad mantener el distanciamiento social que es lo más importante en estos momentos una panorámica en estos momentos en vivo como se mantiene el proceso vemos como esta señora verdad coge la cédula inmediatamente vemos observamos por allá como otra votante le entregan su boleta para para ejercer al derecho al voto en esta contienda de la democracia en esta fiesta de la democracia donde más de siete millones de dominicanos se preparan para ejercer el derecho al voto vamos a ver porque este delegado quiere verdad tiene una inquietud que quiere plasmar se me inquietuvo que al mayoría de presidente del partido oficialista y funcionario en sí de la junta entonces realmente yo pensaba que había equidad sobre eso pero es bueno por lo menos saber que hay hostigamiento en las votaciones que hay que se hostiga a veces cuando hay voto visible entonces esa es la denuncia que usted quiere exclamar sí es cuánto delegado del pld que tiene usted que decir en torno a esa denuncia que le ha hecho bueno prácticamente el voto siempre está visible está aquí visible y aquí se está dando todo correctamente que no hay fallos en ningún votante aquí en ningún aspecto todo marcha entonces bajo control y el delegado es la delegada del partido revolucionario al igual que el partido de la fuerza del pueblo también quienes realizan sus labores ya esta es la parte que dirige verdad que comanda lo que es este colegio electoral el presidente la presidente es usted y me loca muy bien presidente cómo marcha todo por aquí en este colegio todo bien todo fluye todo está marchando gracias a dios los votantes están llegando y están saliendo rápidamente hay una denuncia por parte del delegado del partido revolucionario moderno cuál es la situación no no sé no tengo nada que decir como con los delegados de los partidos políticos que se asuman a la a lo que dice la ley bueno ahí está la situación esto es en el sector san martín aquí en san francisco de macorís en estas elecciones y nosotros en esta contienda electoral 2020 listo para ofrecerle y prestarle todo todo lo que está ocurriendo ocho colegios electorales repito han sido instalado ahí está 0192 por allá se encuentra el 0057 0058 0057 entre otros cobertura total desde el sector san martín en esta contienda electoral vladimir paul es todo por el momento regreso con ustedes